Buenas, bienvenidos a Juegando con Dino, yo soy Víctor, estamos en otra partida del Lord of Waterdeep, el juego de mesa para versión para móvil y bueno, pues últimamente estoy jugando más a juegos de aplicación porque como estoy un poco con problemas así físicos pues nada, me toca jugar en casa y hacer cosas así un poco solo, ya volveremos algún día a jugar a juegos de mesa con más gente y cosas así pero bueno, de momento pues me apetecía jugar una partida al Lord of Waterdeep, así que voy a grabarla a ver qué tal sale le damos a jugar, creamos partida, están puestos contra tres bots, en dificultad la más alta estoy pensando en pillarme las expansiones estas que vienen aquí, nunca las he jugado para ver las mecánicas que traen nuevas y así algún día también jugarlo en mesa con las expansiones porque nunca lo he visto eso de los puntos de corrupción y esas cosas no tengo ni idea y bueno, ya que juego mucho a juego de móvil pues creo que valen dos euros las expansiones así que lo mismo las termino pillando, así que nada, vamos a crear la partida, a ver qué nos toca por aquí a ver qué casa nos toca, nos toca Arkana y Skulgery Arkana y Skulgery, mira de momento nos da misión de comercio y una Arkana, la Arkana nos viene bien porque además tiene plot de esto vamos a verla, que nos da esta misión Arkana cada vez que hacemos una acción de morado ganamos una intriga, esta nos va a venir bien toda la partida vamos a intentar hacer esta de primeras, a ver qué teníamos de intriga esta está bien para usarla ahora, que la gente no tiene cubitos blancos y no les damos puntos pero poco más, pues está la gente ya a tope haciendo cosas aquí vamos a, ya nos han quitado el puerto, así que ya nos olvidamos de hacer esa misión, vamos a ver pues entonces, qué hacemos, pues cogemos el cubito morado y qué más vamos a hacer luego, coger los naranjas y nos dejan coger los naranjas mira, han cogido misiones nuevas, mira ha salido una de Arkana, quizás esa de Arkana, a ver esto también está muy bien, que también tiene plot a ver, necesitamos naranjas y aquí necesitamos negros voy a coger, voy a coger los naranjas, así, con un cubito morado, ya completamos la de abajo y a ver si ahora nos deja meternos en el puerto, luego intentaré coger esa misión voy a intentar centrarme en Arcanas, mira, esta también está bien, han salido ya dos Arcanas qué hago ahora, me meto al puerto o cojo el cubito morado joder, qué pena, bueno, mira, ya nos dan el cubito morado, así que no me va, me voy a ir directamente a coger misión o al, no, voy a ir al puerto, voy a ir al puerto, voy a asignar y vamos a hacer esta que no creo que tenga mucha, mira, ese sí que tiene blancos y ahora la gente que quiera quitarse puede dar 5 puntos, joder, todo el mundo tiene blancos aquí, qué pasa vamos a completar esta misión, pues nos ha salido muy mal porque nos hemos dado 5 puntos a cada uno pero bueno, también hemos conseguido nosotros un blanco que nos hará falta más adelante vamos a ir ahora a coger objetivo, coger una misión y ponernos en el sitio morado para que nos den una carta de intriga qué misión cojo, pues no lo sé, a ver qué misión puedo coger mira, nos han quitado el morado, pues vamos a coger, como dinero tenemos, vamos a coger carta de intriga esta nos da que nos podemos poner en el espacio de otro oponente, esa está muy bien es interesante y esta es algo más fácil, quizás 11 puntos, es que no sé la otra nos puede venir muy bien durante toda la partida voy a coger esta de momento, luego si puedo cojo la otra vale, qué nos hace falta uno naranja, uno negro y dos morados vale pues, ahora qué hacemos con el muñequete coger la otra arcana, no, porque ahora mismo las quitaríamos pues quizás coger el primer jugador vamos a coger el primer jugador, siempre está bien una misión de estas que no nos interesó mucho la otra que tenemos será pagar dos y ponernos en el espacio de otro jugador vale pues, creo que lo que vamos a hacer es, a ver coger el morado para que nos den una de intriga, a ver qué nos dan joder, otra bueno, eso no está mal, eso me gusta porque nos podemos poner abajo sin darles puntos a la gente a ver si nos lo dejan hacer vale nos vamos a meter aquí al puerto nos vamos a meter con esta nos vamos a meter en un sitio de los de abajo así que, perfecto vamos a usar ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué no nos dejan? ¿por qué no nos dejan? a ver ¿por qué no nos dejan hacer esa misión? no lo entiendo no lo entiendo vamos a hacer esta, que no nos sirve en nada realmente, pero bueno lo vamos a hacer vamos a dárselo a este mismo no entiendo muy bien por qué no nos ha dejado meternos al puerto pues, ¿qué hacemos ahora? creo que voy a coger los dos negros estos de aquí cojo la carga ¿qué hago? cojo la intriga o cojo voy a coger esto podemos completar esa que es la que no nos interesa nos falta un cubito morado y una naranja no entiendo muy bien qué ha pasado ahí voy a coger el morado porque nos dan una carta de intriga vale a ver qué carta nos dan otra de estas de mandatoria nos faltan los naranjas esto está bien porque nos da tres puntos y coger una misión esta nos puede interesar ahora mira, nos han quitado los naranjas así que vamos a ir a por ella y nos la... ya nos pillamos otra misión nos vamos a poner aquí pillamos tres puntos y nos pillamos esta misión que no la podemos completar podríamos si cogemos dos negros completarla y la hacemos ya y... no vale yo creo que sí que nos la vamos a coger no veo que vayamos muy bien vamos a coger vamos a coger esto y completar esto nos permite ponernos en otro espacio que nos va a hacer falta vale tenemos eso tenemos que pillar morados necesito que hubiera más cosas que nos dieran morados vamos a... mira esta nos va perfecta quedamos dos o sea está muy bien a ver aquí nos están dando un morado por la cara que le vamos a coger no sé si nos darán la carta de intriga porque creo que es cuando hacemos acción y esto no es acción creo a ver si ahora me deja me asigno ahí me dejan hacer esto sí perfecto y ahora nos ponemos aquí y cogemos voy a coger dos morados porque blancos tengo mil y entonces ahora vale robamos carta y podemos completarla no nos falta una naranja vale una vez por turno podemos ponernos en un espacio de otro jugador así que nos vamos a poner ahí en el de las dos naranjas y completaremos la misión si no me equivoco lo vamos a poder hacer lo que pasa es que no tenemos muchas misiones ahora a ver si nos dejan meternos aquí si nos dejan meternos aquí porque una vez por turno podemos meternos en un espacio que contenga ya otro bicho otro mipel de otro jugador así que lo pillamos y con eso y ahora nuestro siguiente objetivo es jugar una carta de intriga que es la de buscar vamos a buscar también misiones arcanas que es la que nos va bien ahora mismo por lo que tenemos en en la mesa mira han salido arcanas allá arriba así que perfecto a ver que dan esta está muy bien pero a lo mejor es demasiado tarde esta está muy bien muy bien también vamos a coger esta como tenemos monedas vamos a coger con carta de intriga vamos a coger vamos a coger tenemos alguna que nos dé morados nuestras misiones estatal lo bueno es que morado siempre vamos a poder coger porque tenemos porque tenemos la acción esa de de meternos en el espacio de otro jugador con lo cual está muy bien de hecho seguramente cambiemos dos blancos por tres morados será lo que hagamos uh allá hay una arcana muy rica también que nos la acaban de quitar cabrones pero bueno eso tampoco está mal vale voy a hacer esto voy a meterme aquí asignamos y vamos a cambiar dos blancos por tres morados bueno espérate necesitamos naranjas no ya las tenemos dos blancos por uno dos y uno negro creo que completamos la misión coger morado ganamos eso que está muy bien también completamos esta mi objetivo es coger esta de aquí vale tenemos morados esta la podemos completar ya y la otra no vale vamos bien yo creo que parte intelectual nos acabamos de dar a la de coger algo así vale eso está bien eso está bastante interesante a lo mejor lo hacemos ya porque nos va a pedir por ejemplo el naranja vamos a hacerlo asignamos hacemos esto pedimos dos naranjas uno dos bueno los dos naranjas y luego intentaremos coger esta misión que la podríamos completar directamente creo sí vamos a meternos con dinero por si acaso porque intriga nos estamos pillando muchas tenemos esto creo que la podemos completar a ver sí nos dan otra intriga y ha salido otra de arcana ahí joder eso está muy bien 20 puntos vale a ver qué carta de intriga nos dan vale coger dos de estos a ver si nos dejan esta de intriga está muy bien porque nos faltarían dos negros dos negros solo por favor me voy a coger con dinero vale con dos negros nos vale vale pues creo que voy a coger voy a coger el de arriba creo que tenemos ya completado sí completamos nos dan carta de intriga vale el siguiente objetivo va a ser coger misión a ver si podemos completar una más lo que queda de partida a ver si nos dejan esta misión ahora que coge el otro 25 puntazos como vamos de punto de momento bien aunque ya hay uno que nos va ganando esta misión también nos valdría hay una de arcana ahí arriba que pide cosas que no tenemos vamos a hacer la cosa vamos a meternos aquí vamos a hacer esto no voy a buscar misiones esta vale sacamos 4 y realmente de aquí no nos interesa casi nada vamos a coger esta coger que creo que también es nuestra no de hecho no es nuestra mierda lo he hecho mal eran de estas otras las nuestras las de las de Skulgery pues lo he hecho mal bueno da igual ahora cogeremos esa de arcana que hay arriba si nos dejan vale están aquí haciendo cositas esa nos pide naranjas así que vamos a hacer una cosa que es meternos en el puerto a ver si como lo hacemos esto aquí nos podemos meterlo ahora mismo pues lo que vamos a hacer es meternos aquí aquí no podemos aquí aquí pillamos esto y a ver si podemos completarla uff mira que rico dos morados que nos van a dar pues eso nos va a venir genial porque vamos a poder coger dos morados y de seguro los dos naranjas así que perfecto vamos a ver si nos dejan hacer todo el combo bien vale entonces aquí hacemos y cogemos y cogemos los dos moraditos y aparte nos darán una intriga vale y vamos a darle a que menos puntos tenga a este morado y luego tenemos otra para coger los dos naranjas así que a ver si nos dejan hacerlo vale lo metemos aquí y era esto y ahora completamos esto podríamos completar otra podemos que tenemos mucho blanco podríamos completar a ver esto pide mucha cosa esto está complicado no sé yo si vamos a poder hacer esto cogiendo esta de aquí puede ser que sí pero pide dinero que no tenemos ahora veremos a ver cómo lo hacemos creo que hay alguna opción no sé si tenemos opciones de que nos de para hacerlo nos la han quitado muy bien perfecto pues entonces ya estamos vacías esto lo podemos hacer seguramente no es que hacemos ya conseguir puntos o es que nos saca muchísimos puntos es el primero tenemos que tenemos que hacer otra misión tenemos que hacer otra misión y no veo la manera de hacerlo quizás a ver vamos a hacer esto vamos a coger esta y quizás poniéndonos aquí y aquí lo tendríamos la única opción a ver si nos dejan los dos negros estos libres los ponemos aquí vale y ahora nos ponemos aquí en principio completamos esta que bueno estamos gastando 4 6 recursos para ganar 8 puntos más 4 12 creo que merece la pena un poco pero bueno lo malo es que ahora ya pues es tarde para esta pero bueno creo que ganamos 4 puntos no sé si es lo mejor porque mejor no hubiera podido hacer otra cosa pero bueno es que tiene 112 puntos ese tío va a estar complicado ganarle como ha hecho tantos puntos a ver están aquí sumando los cubitos el dinero el que me preocupa es la la heral silver hand dinero encima tiene bastante este no le ganamos cubitos poco bueno tenía pocas misiones 127 yo creo que sí que estamos al alcance a ver cómo a ver cómo nos va misiones este tiene 4 16 no este no llega vamos a estar cerca creo 7 a ver 89 dinero teníamos poco 91 estamos a 30 no no vamos a llegar 8 por 4 32 creo que no llegamos no llegamos por un pelo pues ha sido una pena porque la última misión que era plot de estas nos ha dado pocos puntos para el coste que tenía si hubiese sido una misión normal hubiese dado a lo mejor 4 puntos más o algo así hubiésemos ganado fijaros que hemos perdido por 4 puntos y a ver porque ha hecho tantos puntos este tío solo ha cumplido 4 misiones o sea 2 misiones suyas porque solo tiene 8 puntos pero tiene 112 puntos de misiones que ha hecho este tío no entiendo como ha conseguido con 5 misiones 112 puntos es que a más de 20 de media no sé no sé cómo lo ha podido hacer para conseguir 112 puntos con 5 misiones por lo demás no ha hecho mucho más porque bueno si dinero tenía 12 pero misiones suyas no ha hecho realmente casi ninguna es el que menos ha hecho ha hecho solo 2 lo que pasa es que ha estado haciendo misiones que dan muchos puntos de alguna manera no sé no sé qué combo habrá estado haciendo para conseguir eso pero bueno no hemos hecho lo que hemos podido nos hemos quedado muy cerca ha sido una pena la última misión esa que hemos cogido que no era la mejor opción quizás pero bueno en los juegos así esta vez no hemos conseguido ganar así que nada nos vemos en próximas partidas hasta luego que nos vemos en próximas partidas y nos vemos en próximas partidas